Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte, Sánchez y Mellas, Dios, Patria y Libertad, sintoniza Canal 305 TV por todos los países por Internet. Señores pasajeros, en breve estaremos aterrizando en la ciudad de Santo Domingo. Cada vez que un avión de Pau aterriza, muchas manos lo hacen posible. Llegó Paua Dominicana. Ahora podrás volar directo a Urba, Curazao y San Martín. Paua Dominicana. Nuestro orgullo vuela más alto. Visítanos en www.pauadominicana.com Saludos amigos de todos los países. Yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano, don Héctor Durán. Tengo un compromiso con Dios y la salud de su pueblo a través de la medicina 100% natural para que cada día exista un dolor menos y una vida y un mundo mucho más sano. Aquí se inicia el médico de las tardes, las tardes de médico, su consejo de salud, papel y lápiz, porque ya la receta médica está en el aire. Dominicana es más que cazabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosichado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida somarriza que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe. Con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe y tu fe mueve montañas. Hoy le traemos beneficios medicinales de la chiote o guija como remedio casero. Así es que presten mucha atención. Un maravilloso producto de la naturaleza latinoamericana y caribeña, dotado con tantas propiedades para la salud de las personas. Comparado con el azafrán del antiguo continente, el achiote o guija, árbol de maravillosos beneficios medicinales, también conocido como anate, guija, achiotillo, posee cualidades terapéuticas incomparables, a las que se suman otras utilidades de carácter culinario, en un aprovechamiento tanto de sus hojas como de su flor, y por supuesto, más importante aún, de su apreciada semilla. Estas contienen un polvillo de particular color rojizo, ampliamente utilizado como colorante en la preparación de múltiples platos de la comida típica de las regiones tropicales. Vamos a las propiedades más significativas de esta planta casi mágica, es decir, usos medicinales de la semilla de achiote, la planta cura lo todo, como famosamente así le dicen. Usos medicinales de la semilla de achiote, la planta cura lo todo. Las semillas de achiote poseen una sustancia que se asemeja a la cera y que se actúa como paralizante de los parásitos intestinales. Por esta razón, es fundamental para la regulación de las funciones digestivas. Achiote o guija puede evitar la lepra, mientras que mediante su infusión se puede controlar el sarampión, varicela y otras dolencias como la bronquitis, diabetes, diarrea, hemorroides. Y por otro lado, las semillas molidas son de gran ayuda para aliviar las afecciones estomacales, la viruela, las enfermedades renales, desintería, astringencia y además funciona como un purgante ligero. Las semillas de achiote también son reconocidas desde tiempos ancestrales como antimalárico, diurético y con capacidad para aliviar molestias ocasionadas por la bronquitis, la amigdalitis y los problemas del hígado. Los estudios más recientes le otorgan a la achiote o guija excelentes propiedades gracias a que es rica fuente de vitamina A y de vitamina D. Las hojas de achiote también aportan a la salud, pero eso lo vamos a saber después que venimos de nuestros anunciantes. Así es que adelante. Presentamos los productos elaborados por su canal de la salud 100% natural para que cada día exista un dolor menos y una vida más. Al momento de elegir un destino turístico para disfrutar de sus vacaciones, piense primero en la República Dominicana, grandes playas de arenas blancas. Somos un paraíso en el Caribe. La República Dominicana lo tiene todo. Asimismo, las hojas son útiles para reducir los inconvenientes producidos por conjuntivitis, hinchazón de ojos, infecciones de la piel, inflamación de la boca y garganta, reumatismo, vómito, episodio de gonorrea, fiebre. Bueno, hipertensión para los hombres. Hipertensión para los hombres resulta importante el achiote, siempre que la infusión de sus hojas puede evitar la prostatitis, trastorno que puede ocasionar el cáncer de próstata. Las mujeres en estado de embarazo o en periodos de lactancia no deben consumirlo. En esta circunstancia, se podría ocasionar algún tipo de toxicidad hepática o pancreática. Damas y caballeros, esta ha sido la receta del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Vamos a compartirla con nuestros amigos, familiares y relacionados. Y no olvide llevar a Cristo en su corazón. Él le guiará el camino. Muchas gracias. Inscríbase a nuestro canal. ¡Qué fácil! Coloque en YouTube canal de La Salud 305 y ahí podrá ver con tanta facilidad todas las recetas que hemos publicado en los últimos tiempos. Igualmente, abra y coloque también en Google canal de La Salud 305 y lo enviarán a Google+. Nuestra página oficial de su canal de La Salud y su frecuencia 305. Llegó Paua. Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana. Nuestro orgullo vuela más alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!